LLÉVAME AL FINAL Quiero creer que puede acabar Mienteme, déjame caer Drename y hazlo otra vez ¿Qué más puedes querer? Ya, ya no importa que entiendas Que todo me complica Mírame caer, mírame perder Mírame estallar Ya no aguanto la carga Destruyes mis empresas Ya no importa que entiendas Que todo me complica Mírame caer, mírame perder Mírame estallar Siempre que intento escapar Siempre termino en total soledad Siempre hay celo en mi mundo irreal Todos mis deseos se van a ir a sus pedazos Todo lo que tuve se pudro entre tus manos Todo lo que puedo, todo lo que siento Mientras no me pides más me quemas desde adentro Cuanto ibas de miedo con tus besos en mis huesos Me retaste a odiarte pero sabes que no puedo Solo soy un niño idiota Solo soy un niño idiota Ya, ya no importa que entiendas Que todo me complica Mírame caer, mírame perder Mírame estallar Ya no aguanto la carga Destruyes mis empresas Mírame caer, mírame caer Ya no importa que entiendas Que todo me complica Mírame caer, mírame perder Mírame caer, mírame caer Mírame caer Whoa, mírame caer Ninja olveu ¡Suscríbete al canal!